Y... ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien de la vida, de todo prácticamente. Así es gente, tenemos nueva noticia importante de un Rockely 6 Swipe, la cual salió el día de ayer, no es que saliera ahora mismo, ¿no? O sea, esto lo estoy grabando por la mañana, ya que prácticamente en unas horas no voy a estar por aquí en casa y todo eso. Entonces, pues esta noticia salió el día de ayer, solo que el tema es que no la subí al instante y todo eso, porque estaba en medio de un directo, lo cual pues los que salen en el directo pues se enteraron de primeras de la noticia. Ya saben, link de mi Twitch en la descripción. Y pues ya había subido un vídeo pues unos minutos antes. Entonces pues, es una noticia intermedia más o menos, pero que sí es bastante, bastante importante. Y pues, creo que te va a gustar a mucha gente esta noticia, creo que le va a gustar a bastante gente. Así es gente, Rockely 6 Swipe el día de ayer publicó una noticia diciendo que, primero, nos gustaría agradecer a todos, bueno, o sea, a todos por el apoyo abrumador en Rockely 6 Swipe hasta ahora. O sea, que se ha notado, se ha notado el apoyo a Rockely 6 Swipe, al parecer a ellos les ha gustado bastante. Y si bien, no tenemos más actualizaciones planeadas para el resto de la semana, o sea, esta semana gente, estad atentos la próxima semana para conocer las noticias sobre Norteamérica y Estados Unidos, felices vacaciones. Así es, al parecer, esta semana y posiblemente la otra, o bueno, más o menos la otra vez. Entonces, no van a haber más actualizaciones, pues, de, al parecer, bugs o reacciones o cosas así. Pero, sí hay algo importante y es que la próxima semana vamos a tener una actualización sobre Norteamérica y Estados Unidos. ¡Ojo! Vamos a tener, al parecer, por fin las regiones de Norteamérica y Estados Unidos. O sea, los amigos de México pueden estar contentos y felices porque se les viene, ahora sí, Rockely 6 Swipe para descargar sin ningún problema en la Play Store. También, algunas personas que apuesto que viven en Estados Unidos y todo eso y también hablan español. También, pues, pueden estar bastante felices porque se les viene Rockely 6 Swipe en Estados Unidos y en Norteamérica. Ok, Andrew, esto sería, en fin, toda la noticia y es que, en parte, me gustaría especular algo y es que, pues, bueno, ya estas van siendo las últimas regiones que faltan para sacar Rockely 6 Swipe. Porque, o sea, es que si recapitulamos todo, salió en Sudamérica, salió en Oceanía, salió en Oriente Medio, creo que salió también ya para Japón. Bueno, va a salir para Norteamérica y Estados Unidos la próxima semana. O sea, que, Andrew, no es que había salido para toda Latinoamérica y no, gente, solo había salido para Sudamérica. O sea, Norteamérica no había salido, simplemente había salido para Sudamérica, Norteamérica y Estados Unidos, no tenían aún el juego. Por lo cual, la otra semana, pues, ya van a tener habilitado el juego en la Play Store con sus propios servidores. Y, pues, bueno, aquí va faltando una región, evidentemente, ¿no? O sea, puesto que ustedes ya lo van notando, va faltando una pequeña región, una pequeñita nomás, así como que viven tres personas y ya no, pues, obviamente no. Pero, así es, gente, falta la región de Europa. ¿Dónde está la región de Europa? O sea, gente de España, suscriptores españoles, me han dicho, Andrew, ¿dónde está el servidor para España? ¿Dónde está el servidor para Europa, tío? Y la verdad es que yo creería que podría salir dentro de dos a tres semanas. O sea, ellos dicen que para esta semana no va a haber actualizaciones. O sea, para el resto de la semana, esta semana supongo, ¿no? La otra semana saldrán los servidores de Norteamérica y Estados Unidos. Y la otra semana, pues, podrían sacar actualizaciones o cosas así, es verdad. Pero yo creería que entre, después de la otra semana, o sea, dentro de dos o tres semanas, podría estar saliendo perfectamente el servidor de Europa. Así es, yo creería que ya dentro de unas dos o tres semanas ya, servidor para España y para Europa ya debería que estar. No sé si es que están teniendo de pronto problemas para conectarlos o simplemente siguen haciendo pruebas y todo eso, lo que es lo más posible. Entonces, pues, tocaría esperar, gente, de España, de Europa y todo eso. Esperar cuando sacan Rocket League para su región. Pero, pues, bueno, gente, ya se van, ahora sí, unificando todas las regiones. Ya cada región está teniendo su propia versión. Esta era una de las versiones, versiones, bueno, de las regiones más importantes de las cuales los usuarios en inglés y todo eso más se quejaban. Entonces, pues, bueno, gente, ya saben, tenemos ahora sí región Norteamérica y región Estados Unidos, gente, para la próxima semana. Y posiblemente ya se acerca Europa y todo eso y el resto de las regiones ya que quedan para implementar en el juego. Y prácticamente la precision ya quedará totalmente completa. Y ya, ya saben, a finales de diciembre se vendrá la versión completa. Así que, pues, bueno, gente, espero que haya gustado este vídeo, espero que haya gustado la noticia, la especulación, bueno, la especulación de la versión de Europa. No sé por qué me trago tanto en hablar a veces, gente, XD. Pero, pues, bueno, ya saben, déjenme sus likes, suscríbanse. Y mi canal de Twitch, ya saben, lo tienen en la descripción por si quieren seguirme. Así que, pues, nada, gente, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por todo el apoyo que les han dado a los vídeos. Adiós. Adiós. Adiós.